Te siento muy intranquilo Uy, no hay unas manchitas en tu aura, espérate Ya está Perdóname, por favor, perdóname, no te vi Te juro que eso fue casualidad, estaba un poco extraída No te preocupes, mi amor Sí, sí, nos atrapalaron Pero ella nos está pidiendo disculpas ¿Estás bien? Siempre Bueno, hermanas, estamos acá reunidas después de 28 días Con la luna como testigo Para dar inicio a esta hermosa conexión ¿Qué pinta? Lo usamos para regar nuestra planta matriz Dame tu taza Flor, ¿desde cuándo menstruas frambuesas? ¿Tú crees que no me voy a dar pancana? Esto no es menstruación Esto es menstruación Esto, esto, esto es menstruación Está bien Hermana Hermana, ¿por qué mentir? Si nos hubiera dicho la verdad en un inicio tuviésemos hecho una link y ya está, pero es muy tarde ¡Desalineada de mierda! ¡Uau! ¡Ay! No me lo puedo creer. Mi mamá es Leon de Rami. Sí. Lo sé. Lo siento mucho. Tienen que cambiar la barra que entera, así que ahí la dejaron. Buenos días. Bueno... Oh, no. Lucía. Tenías que ir, ¿no? No. Yo me caí para que te pidieras ir. Para que seas libre. Ya no es la vergüenza, ¿no? Dejame a otras personas alimentándose mujeres. ¿Ah? Pero... ¿Tú qué quieres? Se van a defender en el infierno por gigantes. Eso es ese que tu hijo me peca. ¿Qué te pasa? ¿Te estás metiendo mi hijo? Al menos yo sí sé ser mujer y madre. ¡Sosteronas de mierda! Por favor, señora. ¡Ella está! ¡Ella está! ¡Ella está! ¡Del lado de esa canción! ¡Sí, yo estoy de tu lado! ¡Se está corta無 agua así! ¡Ella está ha Monsieur! ¡No se me pasa! ¡Ahh! ¡No! ¡Uy! ¡Y,res! ¡No! ¿Quién nació? Que en este momento, llegué a la oficina. ¿Entonces acabó tu descanso médico? No. Nosotros tenemos todo el derecho a citar a la Junta de Accionistas. Cada día que pasa, esta fábrica de mierda vale menos. No hay forma de recuperarse. Oiga, hace una hora que estamos dando vueltas. ¿Dónde me dijo...? ¡SAN PEDRO! ¡Te dije San Pedro, por Dios! ¡Vete, al diablo! ¡Todo el día perdido, maldita sea! ¿Vendré a qué? En todas maneras, no hay que dar otra que vender. ¿Se han jodido con este abuelo? No importa. Que los chinos compren y que despidan a todos. Ignacio, al fin. No es necesario que vengan tus asistentes. Esa es una reunión de accionistas. Prefiero que me acompañe. Sí, sí, pero... Buenas tardes. ¿Pero qué es esto? No me vengas a montar un show. Conocí a tu padre, Cecilia. Era un hombre bueno. Honesto. Gracias. Supongo que saliste a tu madre, ¿no?